Para la patina, para gozar, para la patina, con la alegría, Dominica, el pobre, creíste, señores. Míster Daniel, vengan con las... Míster Daniel, vengan, 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 vengan. Míster Daniel, vengan. Míster Daniel, vengan. Míster Daniel, vengan, vengan. Míster Daniel, vengan, vengan. Míster Daniel, vengan, vengan, vengan. Míster Daniel, vengan. Míster Daniel, vengan. Viva Trito Fuentes. Viva Trito Fuentes. ¡Gracias! 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 Mi ritmo bueno pa' gozar Morata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Morata 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 Música Música